Hola a todos, estamos aquí con una profesora conocida de aquí, a Jorololú. Ella ha sido galardonada por el Premio Magistrales de la Universidad Politécnica de Valencia y yo supongo que a cualquiera que la haya tenido como profesora, pues no le sorprenderá. Hola Encarna, felicidades. Bueno, te queríamos preguntar primero que qué supone este premio para ti. Pues en principio fue una gran sorpresa porque de verdad no me lo esperaba. Hola Encarna, muchas felicidades por tu premio, te lo mereces, por ser una gran persona y profesora. Te queríamos. Me ha servido de inspiración, pero eso sí, me dejaste sin palabras. Fue un primer mes aquí en el colegio que llamaron del Politécnico y lo último que me esperaba era esto, pensaba que era algo de las pruebas Kangoo, porque se iban a celebrar el 21 después de las fallas y eso me avisaron antes de las fallas y pensaba que era eso. Entonces fue una gran sorpresa. Y luego pues la verdad es que estoy encantada porque como es algo que no te esperas, pues me he encantado. Muchas gracias Encarna, de parte de dos generaciones de la familia. Muchas gracias Encarna. Hola Encarna, esta es la unión de la primera generación y una de las últimas que vas a tener. Muchas gracias. Muchas gracias Encarna. Bueno, el premio, tenemos que entrenarnos un poco mejor, pero parece ser que los que votan son los alumnos que van al Politécnico y bueno, pues la pregunta, no sé qué pregunta les harán, si es el profesor que más te, no sé, te ha impactado o el que... Aunque ya no nos des clase, seguimos acordándonos de ti. Gracias por enseñarnos. Te queremos Encarna. Muchas felicidades Encarna, gracias por tu dedicación y por inspirarnos a todos. Enhorabuena. Encarna es un sinónimo de inspiración, constancia, empatía y escucha. Sin un referente como ella, no sería la persona que soy hoy día. Luego te queríamos preguntar de cómo llegaste al colegio, a ser profesora, si siempre quisiste, si no. Pues a mí siempre me gustó la enseñanza, siempre me gustó dedicarme a la docencia. Yo trabajé primero en otro colegio y luego me llamaron, bueno, me enteré que aquí había una plaza, vine, me entrevisté y empecé. Eso fue el año 88. Hace... Unos cuantos años. Unos años. No, pero esto estás perfecto. No te... Cuando yo entré en el colegio, en la parte de bachiller, entonces era el BUP y el COU, solo había una mujer. Claro, pero ¿cómo hubiera eso? Pues... Fue... No sé, al principio, ten en cuenta que yo era muy jovencita y además tenía pinta de jovencita. Aparte de que esto era un colegio de chicos, ¿vale? Y fue el padre Celia el que unos años antes, pero creo que fueron dos años antes, si no aún me equivoco, el que lo hizo mixto. Entonces, había muchos más chicos. ¿Tienes de tu experiencia, ya no como profesora, sino como alumna, algún profesor que, pues como tú has marcado a tus alumnos, como hemos visto, que te haya marcado a ti? Pues mira, a mí me gustaba mucho la filosofía, porque tenía un profesor que explicaba muy bien y cada... cada filósofo que te explicaba, tú te creías que lo que decía el filósofo era verdad, de la pasión que le ponía y de lo bien que lo hacía, ¿vale? Me gustaba mucho. Y luego también he tenido buenos profesores de matemáticas y de química, que recuerdo. Cuando te vayas del colegio, ¿qué te llevarás? Me han pasado cosas muy, muy agradables. Sí, estoy muy contenta aquí y con mis compañeros y compañeras y con los alumnos también. Yo tengo muy gratos recuerdos y luego cuando los alumnos vienen a verte o los ves por ahí, la verdad es que sí. En carne, enhorabuena por el premio que te has dado. Siempre nos acordaremos de tus clases y de la pasión que le ponías a enseñarme en matemáticas. Muchas felicidades. Me enseñaste a fijarme en los detalles y a plantear los problemas desde nuevas perspectivas. Felicidades por tu premio. Yo creo que le preguntas a cualquier persona, hablo por nuestro curso, en carne es icónica. ¿Por qué? Porque dice frases y dice espectacular. Sí, sí. Y la bata. Sí, y la bata, pero desde un punto de admiración. Sí, sí, total. En carne es espectacular. Sí, os aseguro que no es nada preparado porque algunas veces las cosas que a veces digo en la clase es porque surge algo y eso no puede estar preparado, ¿no? Lo que vosotros vayáis a decir o lo que también escribo en los exámenes. Sí, algunas cosas que han... Te muy muy bien, me encanta. Adiós, guía. O un mudito. O un mudito. O un olé. Es espectacular. O la X, que se nos va con un olulú. Eso. Pues eso. Sí. Es que, bueno, no me parece que... Primero me voy a confundir porque se equivoca, es porque si uno, no sé, cuando sale a la pizarra o cuando hace algo se equivoca, no para eso está la clase, sino para la clase. Pero yo creo que no hay que dramatizar el que uno se equivoque. Es malo cuando es un examen porque, claro, ya apunta, ¿no? Y sobre todo, yo sé, para vosotros, pues en la EBAU no da lo mismo. Equivocarse, que no, pero aquí creo que es un entrenamiento. Nada, muchas gracias por acompañarnos la entrevista. Y nada, que la huella que has dejado en el colegio es inmensa. Que todavía no me he ido a hacer. Pues nada más, pero ya lo has dejado, imagínate. Claro, yo creo que es que premio lo que lo dice, todo lo que queremos y lo que... Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Encarna Giné Martín, Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Gracias. 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 Gracias.